Y esto es, Efren David Me resigno a aceptar que estás diferente Que mis veces para ti no incitan tu mente Y me siento otro hombre Tengo miedo de perderte Que triste tenerte tan cerca y no estás conmigo Y sufro, y sufro, y sufro tu indiferencia Que triste tenerte tan cerca y no estás conmigo Y sufro, y sufro, y sufro tu indiferencia Salve El Román El Chiu, Cumbia Efren David Quiero ser libre Y borrarte de mi mente Para siempre Es muy difícil para mí Porque solo en ti pienso y me duele Porque te marchaste Me siento preso En la cárcel del recuerdo Noche y día Quizás no tengas corazón Si sabes que te amaba tanto Lo ignoraste Quiero ser libre Quiero ser libre Porque me siento preso En un recuerdo de amor Y mi corazón se va muriendo Con tu amor Quiero ser libre Porque me siento preso Porque me siento preso En un recuerdo de amor Y mi corazón se va muriendo Poco a poco Y en el KDP Así se baila Efren David Cumbia Con sabor a México ¡Gracias! 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 Que vuelvas Quiero que vuelvas Me he dado cuenta que me haces mucha falta Tú eres para mí todo Tierra y frágil como una linda flor Inocente niña de gran corazón Soy prisionero de tus besos Soy prisionero de tu encanto Tierra y frágil como una linda flor Inocente niña de gran corazón Soy prisionero de tus besos Soy prisionero de tu encanto Mi niña vuelve Liz Anet y Efrencito David Mis dos cuaulones Aparece otro día sin ti Y hasta el cielo se pone a llorar Es un día que no sale el sol Y la lluvia una triste expresión Muy triste la vida así En tu fondo quiero consolar La herida que en mi corazón Ahora expresa con esta canción Vida mía es parte de mí Y tu ausencia no la aguantaré Amanece los días tristes Y la lluvia una triste expresión Vida mía es parte de mí Y tu ausencia no la aguantaré Amanece los días tristes Y la lluvia una triste expresión Y la lluvia una triste expresión Que me llamo aquí adentro Y es por un cariño Que me causa dolor Mi corazoncito Muy triste se ha quedado Y busca consuelo Para olvidar este amor Quiero que le ayude Y dale consuelo A mi corazoncito que triste se quedó, quiero que le ayude y dale consuelo a mi corazoncito, que triste se quedó. El romance hecho cumbia, enfrenta vida a ti. Música Sabes pídame a que yo te amo, cuando no estás junto a mi te extraño, la vida es tan corta que hay que disfrutarla, cuando tu estás junto a mi yo vivo. Música Tu teza piel encendida de amor, quiero apagarla con mi gran pasión, día con día calmar tus deseos, porque eres el motivo de mi amor. Tu teza piel encendida de amor, quiero apagarla con mi gran pasión, día con día calmar tus deseos, mi gran motivo eres tú. Música Un amor sincero no es aquel que solo te dice un te quiero, un amor sincero no es aquel que compra objetos preciosos. Un amor sincero te brinda caricias que nacen de adentro, un amor sincero con una mirada te brinda su amor. Música 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 No quiero más de tu engaño, me duele porque te quiero, te dejas quedes tanto y luego tu te marchas y acabas de cruzar. Música 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 Música